Hola mi gente linda, el día de hoy les traigo esta receta para estas fiestas es muy buena para compartirla ahora con tus amigos, con tu familia lo que necesitas estos son moldes de silicón, chocolate oscuro bueno, teniendo ya nuestro chocolate lo vamos a derretir como ven acá y luego lo vamos a agregar en nuestros moldes aquí con la ayuda de una cucharita vamos a empezar a rellenar nuestro molde bueno, vamos a rellenar nuestro molde, cada uno de nuestros espacios así con nuestra cuchara así que con mucho amor y con mucha paciencia empecemos a rellenar este moldecito y si miran aquí tengo mi tapetito de silicona este nos va a ayudar para la hora de empezar a quitar el exceso aquí le vamos a estar dando esos golpecitos que les estoy dando para empezar a quitar el exceso del chocolate aquí si tenía un huequito o algo que no tenía chocolate aquí con eso se le va, se rellenan bien ahora quitamos el exceso de nuestro molde y lo vamos a poner por 5 minutos en nuestro refrigerador luego de esto, si ven aquí hay mucho chocolate lo vamos a desparcir con nuestra espátula y luego esto que ya cuando se esté seco lo podemos reutilizar nuevamente bueno, pasado ya nuestros 5 minutos en el refrigerador nuestros moldes lo vamos a quitar y miren, así salen nuestras esferas ahora les voy a enseñar otra forma de hacerlo con los mismos moldes solo que aquí vamos a cortar nuestro molde para tener individuales moldes individuales esto es más fácil de hacer a la hora de rellenarlo y a la hora de sacar nuestras esferas yo aquí les estoy dando la opción si ustedes lo quieren hacer con el molde así completo o si quieren cortarlo y hacerse un poquito más fácil estas bolitas de chocolate así se los dejo en su opción a mí se me hizo fácil esta forma se me hizo más fácil a la hora de rellenarlo y a la hora de sacarla porque cuando lo sacas con el molde completo sí tienes que tener cuidado de no lastimar las otras bolitas bueno y el mismo procedimiento lo que vamos a hacer vamos a rellenar nuestro molde aquí se les hace un poquito más fácil cuando son individuales así que quitamos el exceso también y refrigeramos por 5 minutos después de esos 5 minutos ya va a ser hora de desmoldar con mucho cuidado le van haciendo en las orillitas para que la hora de desmoldar sea un poco más fácil y si se fijan es un poco mejor cuando son individuales porque tenemos que estar con el cuidado de que no se vaya a lastimar nuestra otra ruedita así que yo siento que es mejor así individual solo que el espacio tienen que medirlo porque utiliza un poquito más de espacio a la hora de hacer los individuales pero igual miren que bonito va quedando aquí solo lo puse en el molde perdón en el tapetito y vamos a desmoldar bien nuestro molde si se fijan todo es más fácil quieren otro más vamos a enseñarles como hice el último vamos a separar estos primeros aquí y aquí miren de esta manera le van quitando también de espacio no lo apreten mucho de arriba porque también lo pueden quebrar así que con mucho cuidado vamos a ir desmoldando aquí y listo nos sale ya nuestra ruedita de chocolate bueno ahora voy a calentar este plato también vamos a empezar a rellenar ya nuestras esferitas le vamos a agregar el chocolate el malvavisco si se fijan a veces las bordes tienen un poquito de exceso de chocolate no se preocupen que con el plato le vamos a quitar aquí el exceso y le vamos a tener que agarre bien la forma aquí le agrego un poquito de chocolate le voy a poner ya nuestros malvaviscos y va a ser la hora ya de pegar nuestro ruedita así que si se fijan ahí está como un poquito que se me despegó el chocolate que se me quebró pero aquí con el plato caliente yo le estoy haciendo la forma para poderla pegar bien miren así aquí con cuidado ya lo estoy pegando así que tienen que tener bastante cuidado y listo miren ya tenemos nuestro bolita ahora con chocolate blanco esto es para decorar aquí yo estoy utilizando este chocolate pero si ustedes no quieren chocolate blanco podemos utilizar colorante en gel verde aquí le doy esta opción y podemos cambiar nuestro chocolate blanco en un chocolate de color verde aquí pueden ver lo vamos a dar vamos a empezar a mover y vamos a ver la intensidad del color que nos da si nos gusta así lo dejamos y si no le podemos agregar otras gotitas más hasta que tengamos el color que nosotros queremos bueno yo aquí le voy a agregar un poquito más porque no me ha quedado el verde que yo deseo así que te agregué otra gotita más y empezamos a mover nuevamente miren y ya vamos teniendo un color un poquito más fuertecito así que estas son las opciones que ustedes tienen si no tienen el chocolate que desean el chocolate de color digamos rojo bueno yo aquí le di la opción con el verde ahora vamos a empezar a decorar ya nuestras bolitas de chocolate aquí con la ayuda de una bolsita de esas que utilizan para sandwich yo le agregue ahí mi chocolate y empecé a decorar ya mis bolitas lo pueden decorar también con una cuchara aquí les damos opciones aquí a lo que a ustedes se les haga más fácil bueno aquí vamos a agregarle ya nuestro chocolate a nuestra última esfera y lo vamos a decorar con sprinkles también bueno aquí ustedes utilicen su creatividad su imaginación yo aquí le estoy poniendo estos sprinkles rojitos con verde y le vamos a poner otro poquito más aquí a nuestra otra bolita aquí ustedes utilicen lo que a ustedes les guste ustedes pueden ponerlos de diferentes yo utilicé estos pero también le vamos a poner un copito de nieve aquí ya les nevo un poquito aquí en nuestras esferas bueno familia también esta es una de las opciones que podemos llevar a unas reuniones con nuestra familia o con nuestros amigos bueno mi gente linda así quedaron nuestras bolitas de navidad espero les haya gustado este video y si te gustó el video dame una manita arriba si todavía no te has suscrito a nuestro canal suscríbete y nos vemos en un próximo video que tengan una feliz navidad así que nos vemos en la próxima bye familia chau 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 chau